Circula en redes sociales un video de cómo un hombre logró captar el momento en el que un supuesto cliente coloca en su negocio un código QR falso. Este es un nuevo método que utilizan los ladrones para robar tu información registrada en tu celular cuando haces el escaneo. Lo que esta persona hizo fue lo siguiente. En el código QR de el establecimiento, él pegó esta. Este que es un código QR falso. Miren, se pueden dar cuenta, debajo de este código QR que él pegó está el original del negocio. ¿Y esto qué nos conlleva? Que nos pueden robar la información personal de las cuentas bancarias que nosotros registramos en nuestro teléfono cuando compramos alguna aplicación, cuando ponemos las aplicaciones estas para los transportes, la comida a domicilio, donde nos piden los números de cuenta bancaria. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, yo traigo un teléfono, este, que no tiene registrada ninguna cuenta bancaria, no tiene ningún dato personal mío ni de nada. Entonces, tengo la confianza en que voy a escanear el código QR para ver a dónde me direcciona. A ver, vamos a ver, entonces, vamos a ver, aquí está, esperamos aquí, démosle clic y miren, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, se abre el menú, ahí está, ¿vieron? ¿Vieron ese como pequeño brinquito que dio ahí? Ese está extraño. Ahorita vamos a ver, miren, vamos a ver si sigue y se lo vuelve a hacer. Ahí está, se despliega el menú y ahí está. Ahí está, yo por razones de seguridad ahorita voy a cerrar la aplicación y lo que voy a hacer es pedirle aquí al compañero, oye amigo, ¿me puedes prestar el QR de aquí del negocio? Ok, me van a prestar un QR de aquí. Esto es muy importante, ellos lo hicieron porque con este QR, como te lo dio él de mano a mano, estás completamente seguro que este QR es muy seguro. Entonces, vamos a escanearlo ahora. Vamos a ver, aquí está. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, ¿ven? Ahora sí me mandó a la página original del negocio, donde ya podemos ver la información y podemos ver aquí el menú y todo lo demás. Entonces, estamos seguros de que este QR es el bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquí, este compañero, esta persona que vino, hizo esto. Pegó el QR falso encima del QR original. Esto, señores, esto está penado. De tres meses a cinco años de cárcel, porque esto es un delito. ¿Cómo funciona? Pues simplemente, cuando ustedes escanean el código QR, el teléfono registra la información y puede extraerte todos los datos que tú tienes. Datos bancarios, inclusive las fotos, conversaciones de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomendable. Lo recomendable siempre es que estén atentos en los permisos. Al escanear un código QR, prestar atención en los permisos que solicitan y nunca, nunca otorgues accesos de información sensible a aplicaciones desconocidas. Así es esto. Ah, muy importante también, verificar el origen. Eviten escanear códigos QR de fuentes no confiables. A veces los establecimientos ponen los QR aquí pegaditos en la mesa o a veces los ponen en los servilleteros, que ahorita no es el caso, pero hay que tener mucho cuidado de no escanear ningún código QR que no lo tengan ustedes certificado. Por último, nos dan la recomendación de que cuando ustedes vayan a hacer uso de esta tecnología, se fijen muy bien en que el código sea original. Que sea original y que no esté pegado como este, como este que es un clon. Esto es bastante chafa, ustedes se van a ver al clon. Y así como este, puede ser en muchos establecimientos. Gracias.